ok continuando con este curso vamos a tratar dos herramientas que son el santo grial del que maneja photoshop que son la herramienta de tapón de clonar y la herramienta de blur con estas herramientas podemos corregir errores de una forma muy sencilla tengo aquí la foto de mi personaje me voy a acercar bastante donde yo quiero trabajar o el área que me interesa va a ser aquí en el lunar de él y voy a acercarme lo suficiente una imagen que tiene muy buena resolución también la van a encontrar en los archivos de estudio y bueno en teoría la herramienta de tapón clonar lo que hace es que me selecciona algo de una parte y me lo pone en otra parte dicho de otra forma es como si yo copiara una parte de la piel y la pusiera en otro lado pero la ventaja es que lo puedo hacer en tiempo real y ver qué está sucediendo cómo funciona me paro una herramienta de tapón de clonar si oprimo la tecla alt miren cómo me cambia el el cursor del ratón lo tengo así normal oprimo al y se me se me convierte como una ruedita blanca que quiere decir en ese momento él me está diciendo bueno seleccione el área de la cual va a clonar la piel por decirlo así y luego decir quiero que me copie la piel de esta área y doy clic y suelto y ahora yo me paro encima si ven como si ven lo que se me atrae que me está copiando el pedacito que estaba acá no está llevando donde yo quiero digo no quiero que me lo ponga por aquí encima y luego por aquí encima y yo solamente tengo que darle clic 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 si ven la flecha la x que se manda arriba quiere decir que está copiando aquella sección aquí abajo y ya igual a eso fue sé que van a decir en serio si realmente es así de rápido obviamente aquí como el área está muy pareja es muy fácil para decirle más atrás control z me devolví tres veces por ejemplo yo puedo jugar con el tamaño del tapón aquí tengo el tamaño digamos que en 90 y si en 127 y puedo decirle que sea más duro o menos duro en que influye esto es que si yo lo pongo duro él me hace una copia exacta doy clic miren si ven el círculo que se ve alrededor parece que hubiera sido un parche eso no me sirve entonces hay que tengo que hacer yo tengo que jugar con la dureza del pincel que él me coja esa área pero que me la coja no tan durita entonces vuelvo a hacer lo mismo seleccionó el área de la que quiero copiar voy a copiar de aquí abajo ahora clic por acá abajo con alt y me voy a llevar esa área para acá y con un solo clic igual a me hace el cambio en teoría así funciona la herramienta de tapón de clonar ahora bien vamos a aplicar esa herramienta en una foto un poquito más compleja aquí la foto de una chica que como pueden ver está perfecta pero voy a acercarme aquí al torso y miren lo que pasa acá ella tiene un tatuaje se enamoró perdidamente de gabriel para toda la vida creo y supongamos que gabriel se casó y la dejó a ella y ella quiere borrarse ese tatuaje pues ya yo aquí hice más o menos la referencia de cómo debería ser pero les voy a mostrar el paso a paso voy a borrar esta capa y aquí funciona igual la herramienta clonar salvo que vamos a hacer algo distinto por ejemplo voy a escoger un tamaño de brocha distinto vamos a escoger un tamaño de este tamaño de 53 con una dureza del 20% y voy a hacer una copia esta capa voy a decirle control j para que me la copie y voy a decirle tapón de clonar voy a escoger el área de la cual quiero clonar voy a decirle alt por aquí arribita porque escojo por aquí arribita porque creo que esta piel de acá arribita es la que más se parece la de acá abajo entonces voy a moverme a hacerle paneo esto no se los había dicho pero paneo es clic en la barra espaciadora y clic normal puedo hacer el paneo entonces ya teniendo copiado acá voy a ir dando clic 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 o puedo hacer lo siguiente puedo darle clic sostenido y arrastrar y él me va haciendo la copia en tiempo real solamente la voy a hacer hasta ahí porque si me paso miren cómo daña la piel acá entonces selecciono acá con alt clic y me voy con clic haciendo copias hasta acá hasta donde puedo llegar bueno hasta que se vea lo más creíble posible yo voy a darle hasta ahí voy a hacer otra copia de la piel por acá y me voy a venir para acá voy a hacerlo más o menos hasta ahí ahora voy a cambiar un poquito el tamaño voy a hacer una copia de aquí y me voy a venir por acá vamos a seguir haciendo copias por acá ahora voy a hacer una copia por acá y voy a venir por aquí ahora voy a hacer algo que hago muchísimo es que voy a copiarme justo aquí en el borde porque quiero que ese borde se vea bien acá porque miren aquí el borde la letra a se veía entonces voy a copiarme este borde de acá arriba y me lo voy a traer justo aquí y acá entonces ya no hay letras en ese borde es más voy a cambiar el tamaño para que tome mucho más área voy a copiarme este de acá y este de acá si ven ahí ahora si me devuelvo el tamaño original que lo tenía copio por aquí y voy pegando acá con clic clic esto un trabajo de paciencia por ejemplo aquí cogí un color que no era y se ve un poquito la diferencia voy a coger de por aquí y aquí lo mismo voy a hacer con la parte del pantalón o la parte de la tanga por decirlo así que tiene esa misma combinación si ven que quedaron como unas manchitas entonces qué voy a hacer voy a copiarme partes de la tanga que no la tienen la manchita esto está blanco acá así que voy a copiarme esta sección que está acá en blanco y la voy a subir más o menos acá ok voy a copiar de aquí me voy a ir arrastrando un poquito si ahí me toca al filo de la aguja acá esta parte azul puedo copiarme esta parte que no tiene nada pero tiene una inclinación distinta aquí les voy a enseñar un truquito me paro en esta capa voy a crear una capa nueva pero me paro en esta capa y voy a clonar esta área donde yo quiera me la llevo pero si bien que la inclinación es distinta no hay problema me paro en la capa nueva y pego esta por acá y ahora ese 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 clon me quedó en esta capa nueva yo esta capa nueva le digo control t lo ajusto y lo ubico entra ya así de sencillo esta la puedo duplicar control j control t y la corro hacia acá podría agrandarla si quiero y enter entonces ya hice la modificación ahí ahora me quedaron como unas manchitas de color ahí porque aquí la piel arriba está un poquito más clara no hay problema por eso yo puedo escoger estas dos voy a decirle clic derecho merge layer o combinar capas y voy a hacerle un ajuste de color pequeño voy a decirle acá donde está el yin yang yo le llamo así yin yang y voy a decirle un brillo y contraste y para que el brillo y contraste me afecte solamente a esa capa le voy a dar clic derecho y crear máscara de recorte o create clipping match ahora voy a bajarle el brillo esto sirven estas líneas acá aquí puedo ponerle más brillos o menos brillo y aquí más contraste o menos contraste esto viene por defecto en 0 y 0 entonces yo voy a jugar con el brillo menos brillante para que no resalte tanto entonces mírenla cómo estaba con el brillo sin el brillo igual a ahora voy a combinar estas tres capas en una sola clic derecho merge layers y ahora para que no se vea tan raro voy a enseñar la segunda herramienta que es la herramienta de blur esta herramienta de blur lo que hace es hacer un difuminado también puede jugar con el tamaño con la intensidad pero borra definición por ejemplo aquí en estas áreas que se ve como manchadito yo voy a tocar y hacer clic y estoy como difuminando de pronto el efecto no se nota ahí claramente pero lo voy a hacer en un área que si se note voy a por lo menos pararme acá cerca los dientes y miren si yo hago clic con blur en esta parte si ven como comienza a perder definición ya no se le ven los dientes eso es lo que hace el blur si ven con el blur y sin el blur entonces voy a hacer eso mismo en esa área de una forma muy sutil claro está suavecito voy a arrastrar en algunas áreas como que no quiero que se vea el defecto ahí y como quiero que eso también se vea en algunas lados para que parezca que el efecto es normal también puedo difuminar en otras áreas es casi que imperceptible lo que estoy haciendo pero la idea es que se vea así la piel no es perfecta ni siquiera las modelos más top tienen la piel perfecta así que por eso mismo eso se puede ver bien ahí voy a copiar también parte de esto blanco acá por aquí y listo y ya ahí está tengo mi modelo cuando estaba enamorada de gabriel y ahora cuando se separó de gabriel espero que estas dos herramientas tapón de clonar y blur les haya servido muchísimo y en el próximo vídeo vamos a ver unas herramientas que son aún mejores algo mejor que esto en photoshop si hay cosas mejores así que continuamos con el próximo capítulo